Es caerse y quedarse callado. Tenemos poco más de treinta, solo un poco más, pero nos han hecho tan viejos. Nos encontramos en la calle y preguntamos por los que se han ido, los que están solos, los divorciados, las mujeres ajenas, los que se fueron al muro y los cobardes que nos quedamos a contarlo todo. Luego recordamos una canción o algo así, y nos abrazamos, nos decimos algo como para orientar a la muerte, como pensando en lo que buscamos, como pensando en nuestras ganas de voltear al mundo. ¿Qué fue lo que cambió? Que estábamos y nos poníamos camisas de manta, bordadas en una máquina de coser que bordaba pajaritos del valle, pero que se vendían en las tiendas para americanos. Hasta la victoria siempre. ¿Qué haremos nosotros, Mariana, con esta vocación para el fracaso? ¿Qué haremos nosotros que solo nos juntábamos en torno a una fogata para beber cerveza o inventarle canciones a Neruda? ¿Qué haremos nosotros que nunca iremos a Viricuta? Lennon se fue. Nunca volverá a Huautla de Jiménez, ni a Zonzafi, ni a Actopan, ni a María Sabina. ¿Te das cuenta, Mariana? Ya no hay más hongos. Solo tenemos los de la pizza fría, que esperará que la comamos con sueño y tal vez desnudo después de la resaca. ¿Qué nos queda, Mariana? Ni siquiera una letra para entonar una danza circular, o una tea, un brazo de río, o una bandera para bailar en bernita. Porque nacimos desarraigados, hicimos un signo marcado entre los ojos para mirar al mundo como lo miran los niños. Los dos poetas...